y dice así y te penetraste en mi y me he hecho como una niña no hay de negar y te he visto el posicionado por ser hermosa y por ser la mujer más linda que culpa tengo de que hacer sin medida si no chiquillas piden que me desnudo entiende si me quisieras de ser felices hasta que llegas la muerte quiero decirte que tengo muchos defectos que Gracias por ver el video.